... Agua Prieta Sonora Martes 8 de Febrero 2011 Personal de la PGR Prepara en este momento ya El enervante que va a ser incinerado En esta que será la primera incineración del 2011 Están vaciando la caja de un trailer En sus pantallas Algunas de las formas como se empaqueta la marihuana Prensada y sin prensar Cuadros grandes y cuadros chicos Este es el papel de empaque ¡Suscríbete al canal! 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 La mesa de honor y comienzo con el comandante Alfonso Novoa Novoa, director de seguridad pública de la ciudad de Agua Prieta en representación del presidente municipal Vicente Terán Uribe. Comandante, muy buenas tardes. Pido un aplauso para él, por favor. Presentamos también al comandante Efraín Orozco Flores, responsable de Plaza Agua Prieta de la Policía Federal Ministerial. Muy buenas tardes, comandante. Muy buenas tardes, comandante. Dando fe de este evento, se encuentra la licenciada Paola Buccio Sánchez, de la Contraloría de la PGR en la Ciudad de México. Bienvenida y muchísimas gracias. Vamos a dar la bienvenida también, y pues dándole la más cordial felicitación por estar ya en funciones, al licenciado Gildardo Cervantes Zúñiga, Ministerio Público Federal, responsable de la Plaza Agua Prieta, que me asume el cargo. Bienvenido y muchas felicidades. También saludo al subdirector médico del Hospital General de Agua Prieta, el doctor Manuel Peña Tapia. ¿Cómo está, doctor? Subdirector médico del hospital. También al subinspector Rubén Cortés Díaz, de la Policía Federal. Muy buenas tardes. Nos acompaña el agente Jorge Portillo, en representación del comandante Jesús Armando Vázquez Paredes, de la Policía Estatal Investigadora. Buenas tardes. Bien, una vez presentado nuestro cuadro de honor, voy a dar a ustedes los totales que serán incinerados el día de hoy. Tenemos cocaína, son 10 kilos con 500 gramos, 10 kilos y medio. También se va a incinerar metanfetamina, con un peso de 26 kilos y medio, 26.5. Y tenemos una quema de marihuana, que comprenden averiguaciones previas de diciembre a la fecha. El total de la marihuana incinerada este día es 7 toneladas con 67 kilos y medio. Es decir, 7 mil 67 kilos y medio. El total de la marihuana incinerada este día es 7 toneladas con 68 kilos y medio. El total de la marihuana incinerada este día es 7 toneladas con 68 kilos y medio. ¡Suscríbete al canal!